... Esta actividad que hemos armado en conjunto, junto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo y las tutis, es una actividad en el marco de la prevención de la lucha contra el cáncer de mamas. Además, quiero presentar, perdón, Laura Sainz, Coordinadora de Turismo Zona Sur, Alfred Enver, Senador Provincial, las tutis, Fernanda Castellano y Griselda Ravaxone. Perdón, ¿están bien accedidos? No hay problema. Al revés, al revés. Bueno, y Cintia Magini como Coordinadora del Centro de Congresos. La idea, en el marco de la lucha y la prevención del cáncer de mamas, es generar una actividad distinta, nueva, mezclando lo que es la salud con el turismo. Cosa que esta actividad que se da en el mes de octubre, es el mes del cáncer de mamas, desde la legislatura se sancionó la Semana Rosa, que se llama, que es para visibilizar toda esta situación. Para que sea una actividad nueva, distinta, más divertida, la hemos mezclado junto con turismo, en el cual va a tener una serie de actividades que enseguida les van a detallar los chicos. Así que desde ya, muchas gracias por estar, por venir.